Con él puedes comprar de todo, es la manera de cambio que tenemos nosotros los humanos hoy en día. Deberías saber que hay 168 diferentes monedas en el mundo y miles de millones de billetes son sacados de circulación y nuevamente imprimidos todos los días alrededor del planeta Tierra. Datos como estos que tal vez no sabías te los vamos a presentar aquí en The Random Box. Los billetes son bastante asquerosos. Un estudio mostró que el 14% de los billetes tiene materia fecal, el 94% contiene patógenos. Los virus y las bacterias pueden vivir en la mayoría de las superficies más o menos unas 48 horas, pero en los billetes pueden durar hasta 17 días. El virus de la gripe puede vivir más de dos semanas en un billete y considerando lo rápido que pasa de mano en mano, contagia a varias personas. No por nada dicen que el dinero es sucio. La producción de billetes requiere cero árboles. No se utiliza papel en ello. Todos los papeles moneda están hechos de una mezcla personalizada de algodón y lino. Usualmente alrededor del 25% es algodón y el otro 75% es lino. Australia hace sus billetes de polímero, lo que es un tipo de plástico sintético. Estos duran 2.5 veces más que los billetes tradicionales hechos de algodón y lino y son sorprendentemente más ecológicos. También son más difíciles de falsificar. El Reino Unido también cambiará sus billetes tradicionales por estos de plástico para el año 2016. Debido al alto valor del té en muchas partes de Asia, los ladrillos de té fueron usados como una moneda a lo largo de China, Tibet, Mongolia y Asia Central. Hasta la Segunda Guerra Mundial aún se utilizaban ladrillos de té como moneda en Siberia. Antes de que las monedas fueran inventadas en el 1500 a.C. las personas solían comerciar con todo tipo de productos como por ejemplo oro, arroz, pescado, cebada, sal, hojas de té, vacas, sangre y hasta guano de murciélagos. En América, la palabra buck para decir dinero viene de esos días cuando la gente solía comerciar con pieles de diferentes animales, incluyendo piel de ciervo macho, que en inglés se dice buckskin. En la India hay un billete que tiene valor de 0. Estos lucen exactamente iguales que cualquier otro billete, pero valen exactamente 0 rupias. Me imagino que ya se estarán preguntando el por qué. Pues bien, la corrupción en la India es bastante común y eso es una gran preocupación. Muchos funcionarios del gobierno en India requieren sobornos monetarios para todo tipo de permisos y servicios. El billete de 0 rupias entonces cumple aquí un pequeño pero importante propósito. Es dado a estos funcionarios que requieren sobornos como una declaración pacífica de no cooperación. Cada billete de 0 rupias incluye una frase que dice así, prometo ni sobornar ni aceptar sobornos. Su único propósito es hacer una declaración. Irónicamente eso hace que el billete de 0 rupias tenga igualmente valor y a la vez no. A fines de los 80 hubo una grave crisis económica en Birmania, ya que su en ese entonces presidente tenía el 9 como su número favorito y por simple capricho solo permitía billetes que fuesen divisibles por ese dígito. Los billetes de 100, 75, 35 y 25 kiats fueron eliminados y reemplazados por papel moneda de 45 y 90 kiats. Esa locura por el número 9 provocó un colapso económico, seguido por una revuelta popular que duró varios años. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas monedas tienen bordes estriados como un tipo de ranura? Estos no estaban allí por decoración como tal vez pensaste alguna vez, sino que tenían un pequeño pero importante propósito. En un principio todas las monedas eran de oro o de plata y no tenían bordes ranurados. El valor de cada moneda se basaba en la cantidad de oro o de plata en la misma. Pero algunas personas deshonestas trataron de obtener un beneficio ilegal de estas monedas. Limaban las orillas y vendían el polvo resultante por su valor en oro y plata. La moneda ya de menor tamaño a menudo pasaba desapercibida, pero esta práctica deshonesta disminuía el valor de la moneda original de oro o plata. Para evitar esto el gobierno comenzó a ranurar los bordes de las monedas para que pudieran ser fácilmente identificadas si se las había limado. Actualmente las monedas ya no son de oro puro o plata, pero los bordes siguen siendo ranurados porque la gente ya está acostumbrada a las monedas de esa manera. El dinero que no puede ser respaldado por mercancía física, como por ejemplo el oro, se le llama dinero fiduciario. El dinero fiduciario incluye fondos digitales, billetes de papel y monedas. Este tipo de dinero es simplemente valioso porque un gobierno declara a esto como moneda oficial. Sin embargo hay dinero fiduciario que no es respaldado por el gobierno, pero puede volverse valioso solo porque haya una alta demanda por esto, como la conocida Bitcoin, la cual no tiene ningún cuerpo de control centralizado. Lo que hace que la Bitcoin y otras criptomonedas sean valiosas es el hecho de que muchas personas lo quieren y lo desean. El arte de fabricar dinero es preciso y complejo. Cada moneda debe ser la copia exacta de la anterior. De esa manera las personas aceptan que valen la misma cantidad de dinero, o sea que se les cobre igual que a cualquiera. Tradicionalmente las monedas se hacían con cualquier tipo de metal brillante o llamativo, puesto entre un par de troqueles grabados o también se podían hacer por fundición en moldes. Sin embargo en el siglo 18 las monedas empezaron a ser fabricadas por nuevas y poderosas máquinas de vapor, lo que enormemente incrementó la cantidad de monedas que se podían producir en un solo día. La producción de billetes sin embargo es un poco más complicada. Originalmente los billetes eran impresos a blanco y negro, pero como a las fotografías ahora casi todos los billetes se les imprime en diferentes tipos de colores y son presentados con diseños realmente complejos, lo que hace no solo que sean más difíciles de falsificar sino también más fáciles de reconocer como moneda nacional. La reina Elizabeth II es llamada la reina de la moneda. Su retrato ha sido agraciado en la moneda de nada menos que 33 países, más que cualquier otro individuo en la historia. Canadá fue el primer país en utilizar el retrato de la monarca en sus billetes en el año de 1935. Cuando se imprimió la en ese entonces princesa tenía apenas nueve años y el valor del billete era de 20 dólares. Si estás pensando en crear dinero falso te contamos que no solo es ilegal sino que tendrás que utilizar algún programa alternativo a photoshop. Este software de edición gráfico contiene un sistema de reconocimiento capaz de detectar imágenes de dinero impidiendo que puedas trabajar sobre ellas o siquiera abrirlas. Después de la primera guerra mundial en Alemania, en 1923 la hiperinflación causó que la moneda alemana perdiera casi todo su valor. Fue tan poco el valor que tuvo que hasta los adultos regalaban dinero a los niños para que jugaran con ellos o hasta ellos mismos los utilizaban como papel de tapizado. 90% de los dólares contienen rastros de cocaína. La cantidad de droga era tan pequeña que la persona que tenía el billete no se daba cuenta. Pero nos da luces acerca de cómo los billetes tienen usos alternativos realmente populares y viciosos. Aunque pues creo que este dato ya lo sabían. Un cheque es nada más un tipo de instrucción para los bancos. Por lo tanto puede ser escrito y firmado en casi cualquier cosa. Y por ello, si tiene todos los componentes necesarios, el banco lo recibirá. Los cheques se han escrito sobre puertas, piedras, bananas e incluso sobre vacas. Los islandeses pagan por cosas con tarjetas de crédito y débito más que cualquier otro país. 70% de los negocios en islandia se llevan a cabo con plástico, comparado con el 39% en américa del norte. La más grande falsificadora de la moneda americana está en corea del norte. Ellos producen falsificaciones de alta calidad. Por ello mismo el servicio secreto los apodo super dólares, pues estos son realmente parecidos a los billetes originales. En muchos países la fabricación de piezas monetarias cuesta más de lo que en realidad valen. La tesorería de los Estados Unidos gasta 2,41 centavos por la hechura de cada centavo. Eso es una pérdida bastante grande. Por ello en el año 2013 el gobierno canadiense paró la producción de centavos. Y por último, si todo el oro del mundo fuera fundido y con el dinero se hiciera un bloque cuadrado gigante, solo mediría 21 metros de cada lado. Jaja, ¿se creyeron que era el último? Pues bueno no. En cada video de este tipo les voy a traer unas mini curiosidades. Les digo así pues no tienen mucha relevancia o no se necesita mucha explicación de la misma. Comencemos. El dinero del juego Monopoly es impreso cada año más veces que el dinero real. Si tienes tan solo 10 dólares en tu bolsillo y no tienes deudas, eres más rico que el 25% de los norteamericanos. Los espartanos solían utilizar palos de hierro bastante pesados como monedas, lo cual era poco práctico. Esto con el fin de desalentar la búsqueda de la riqueza. Estos eran llamados obolos. Tú puedes rentar el país entero de Liechtenstein por tan solo 70 mil dólares por una noche, con signos de calles modificados para requisitos particulares y su propia moneda temporal. El papel moneda de los Estados Unidos puede ser atraído por un imán fuerte. Una vasta mayoría del dinero que hay en el mundo no es dinero físico, son simplemente números en los computadores de los van. Y bueno, eso fue todo amigos. Recuerda dejarnos un like, suscríbete al canal, a las redes sociales y compártelo. Nos vemos en el próximo video. Chau.